Abuela, mira que ha haber sido novia de don Emilio Botín y que no nos lo haya contado nunca. Es que, seguro que os lo he contado alguna vez, pero como nunca me hacéis caso... ¡Ole, ole, 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 ole y ole y ole! Mi papi me ha llevado al parque y me ha enseñado a ir en bici. ¡Oye! ¿Qué hay de merendar? Abuela, ¿y no sería mejor llevar a José Mario al médico? A mí no me hace ninguna gracia que esté así, ¿eh? Pues imagínese a mí, que estoy pagando pero a base de bien por todo el tiempo que no ejercí de padre. ¡Mamá! ¡El papá se me ha comido el bocata de la merienda! ¡Papi! ¡Me hago cacas! ¿Vienes conmigo? ¿Pero qué estás diciendo, hijo mío? Será mejor que vayas, Emilio. Si no quieres volveré a desgraciar a tu hijo. ¡Venga, papi! ¡Vente a hacer cacas! Abuela, ¿ya le ha pedido a don Emilio Botín que le dé las perras de lo del banco? Sí, pero me ha dicho que él también está en crisis y que no puede ayudarnos. Yo creo que como le dije que ya no le quería, pues me está jodiendo el cabronazo. ¡Pero qué asco, por Dios! ¡Papi! ¡Papi! ¡Oye, tú a qué te dedicas! Yo me dedico a la economía. ¡A la economía! ¡Me enseñas, me enseñas, me enseñas, me enseñas! ¡Vale, vale! A ver, ¿sabes lo que es la prima de riesgo? No. ¿La inflación? Eh, no. ¿La deuda, el ahorro? No. Vamos a empezar desde el principio, hijo mío. ¿Sabes cuánto son dos más dos? Madre mía. Mejor lo dejamos para otro rato, cariño. ¡Papi, papi! ¿Me llevas al cine? ¿Me llevas al cine? Mira, pues ahora no puedo. Tengo un consejo de administración y no me puedo... ¡Papi, por favor! Madre mía, me llevas al cine. ¡Vale, bájate a la calle, que ahora acudo yo! Palomita, esto es demasiado para mí. Yo no estoy preparado para ser padre de esto. Además, el cine está carísimo. Yo me tengo que marchar. Pero antes, te recompensaré por todo el daño que te he hecho. Te he preparado este cheque por el importe que me pediste. Y un poco más. Gracias. ¿Te vas? Y para no volver, Palomita. Todo esto me ha abierto los ojos. Me he dado cuenta de que lo nuestro es imposible. Adiós. Uy, se me olvidaba. Te enviaremos una termomis de regalo. Cortesía del banco. Papi, 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 papi. ¿Y mi papi? Me parece que tu papi se ha ido para siempre, José Mari. ¿Que mi papi sí? ¡Hola, José Mari! ¡Hala, otra vez se ha desmayado! Bueno, por lo menos le ha dado el cheque, ¿no? Bueno, de algo ha servido que fuera su padre. Si no era su padre. ¡Me lo he inventado! Si supierais quién es su padre. ¡Pero abuela! ¿Pero cómo miente con esas cosas? A ver el cheque. Muy bien mentir con esas cosas. Muy bien, abuela. Claro que sí. A ver si se despierta José Mari. José Mari se despierta. Pues que sea un poquito ya más mayor, ¿no? De 20 años, que tiene más vigor. Oye, mi cheque. ¡Uy, mire! El Oregón. ¡Ay!